Muy buenas a todos, aquí otra vez en Rimaru Madre mía, ¿cuánto tiempo? Una semana, siento A ver, tardan mucho, ya sabéis que yo para grabar estas cosas últimamente Lo tengo muy difícil, sobre todo en el ordenador, sobre todo porque tengo que ayudar en casa Ya sabéis, ya avisé en mayo que no haría tantas cosas por cosas demás Porque si no tengo un tinglao Así que bueno, veamos allá Ya habíamos hablado con este son normal, el cual nos había dicho unas cosas pocas De que deberíamos estar muertos entre esas cosas Y que... ¿Qué? Ah sí, creo que era por aquí She needs all the help she can't get a treasure, blah, blah, but I don't, blah, I think this is a favor for your life Eso es un... blah, 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 que sí, bueno, ok Que a protejas, que me proteja, blah, blah, blah Y que va a ser un gran doloroso camino I will meet you by a dogs tonight, don't be late No es muy importante, sinceramente Aquí no hay nada Parece que debe estar ocupado Que sea buena suerte de Aeta Que los reyes antiguos te protejan en tu viaje Aquí tampoco hay nada, parece ser Y aquí hay un bañador Oh, bien, ok, no hay nada más Va a ser lo último Ah, mira, dinero A lo mejor Colominete Ah, es una poción De alucinación Que se utiliza mucho Los magos ¿No es legal Para vender un magos Ok Un colgominete No sé qué es, pero vale Vamos a dar Con sailor DC won't set sail until midnight Come back later Ah, bien Buena Nunca intento dormir No es legal Nunca intento dormir Ok, ajá Muy bonito DIRRK Guess what Estoy vivo Oh my god Y que Vamos a ir a dormir Eh, sí Voy a proceder Ajá Listo que A ver, y esto aquí, no, esto es lo mismo, y esto es lo mismo Aida, anda, veta, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? I heard you were living, dice que te estaba haciendo Sí, necesito arreglar unas cosas que, bueno, que he estropeado I wanted to say that I, I mean, I, if we ever meet again, si nos vemos en Obitor, I really should be going I doubt Steve will wait for me, no creo que el barco vaya a esperar por mí Yeah, I just wanted to say that I love you One day I will make you the best pair of taggers you will ever see in your whole life Ah, qué majo, just don't die and be careful Think with that, Víctor Vámonos al barco You're late Eh, you're snappies We should keep going Ok, vas, vámonos A part of me was wishing to see another girl on the ship Sign, oh, well, que el sodezao era básicamente no ver su careto Why would they put up a sign like that? I was joking Joking, do you know what a joke is? Oh, you really need to cheer up a little This is the sonido un poco You're cheerful enough for the both of us Which is quite interesting thing as the completely destroying every living thing in Aronia Bien Pues que eso, que está bien y que bueno, que es interesante verla bien, que está viva, muy bien, muy bonito Que sí, Fallen, I need a drink Sí, yo sé que necesito alcohol, it's just a temporary escape El alcohol solo es una forma de escapar God, I need a deeper escape from you No necesito escaparme de ti Ship shape Eso sí que es una muy buena referencia O sea, en ese sentido de broma en inglés Estará grabando, ¿no? Sí Tengo unas paranoias muy grandes Bueno, vamos para allá Voy a hacer un poco de ASMR Porque creo que mi madre se estaba medio levantando Bueno, venga Vamos para allá Vamos hacia allí Venga Si no, la despierta mi madre Y seguramente va a entrar a decirme ¿Con quién estás hablando, Manuel? Y no tengo ganas de que diga realmente mi nombre Porque es que eso tengo que dictarlo Y siempre es que se dicta fatal en el ordenador En el cual tengo Pero bueno, es que, a ver Es que sinceramente Bueno Bueno Diz Captain Get the bros out on the way And tell Donald to wake up Hey, hey, Capitán Anything, sweetie? Are you the captain of the sea? ¿Eres la capitana? Don't be rude She has a name Ah, tiene un nombre Let me, if I say, welcome to the savage princess Ok, la princesa savage Es como salvaje Pero sin ser salvaje No sabría como traduciros Savage Es como una conjunción muy rara No sé si tengo otra slate aquí Para deciros lo que es savage Es que tenéis que traduciroslo todo Es un raya Que sí, del inglés Eh, salvaje Sí, es lo que yo digo La princesa salvaje Es que Sí, a veces lo traduzco bien Pero es que tengo una Series de confianza En sentido de inglés Que yo digo Oh, lo estaréis traduciendo bien Our girl but stable May not be a fastest of all But she's been with me for years Que bueno Que no es una más rápida Pero que ha estado por conmigo Durante muchísimos años Do you have a name? ¿Tienes un nombre? I do But the energy for you Is Ketan Now It's If that's all I have a ship to sell Bueno Que sé Que tengo un barco que vender I feel like I have met this woman before Hmm Me parece a mí Que la he conocido antes Bueno A ver Shirt Something wrong? Yes I'm really hungry Ah, bien ¿Qué cojones esos carines? Ah, bien Excuse me I... You're right, kid Estás bien, niña ¿Tiene heterocromía? Sí ¿Tiene heterocromía? No Cof The sea I'm not good With the sea No soy muy bueno con el mar Eh Parece que necesitas algo de ayuda Estoy bien Gracias ¿Tienes un poco de tiempo Hasta que llegamos a Teirán? ¿Cuánto tomará Teirán? No tengo una más remota idea You should be the one to know Aren't you a Liz? Wait No ears Are you human? ¿Eres humana? Half Liz My father was an illis Ah The unwanted people And yes But after his death The village accepted to take me in Teach me the Liz ways Parece que está reclamando mi nombre y mi madre No sé qué cojones dice Y no tengo ganas de cortar Pero me parece a mí que tengo que cortar Porque está gritando Y no sé qué está gritando Porque es que no la oigo Porque estoy con los cascos Y encima estoy entretenido jugando O parece que se va a ir a dormir Bueno, da igual Es que a veces mi madre Se pone a gritar a diesto y siniestro Y no sé si me está llamando O si está llamando a mi hermana O si está llamando a Jesús Son unas paranoias muy grandes Tengo un serio problema en casa What about your mother? Where is she? ¿Dónde está ella? Never knew her O sea, no ha conocido My father take care of me He was really kind I wonder why he became an illis O sea, mi padre me ha cuidado Es muy amable Me pregunto por qué con Por qué es un lit O por qué se fue de illis O yo qué sé I hope I can be worthy of them I don't have anywhere else to go No tengo ningún sitio donde ir You will be fine Serás bien O sea, no manejar una niña Eh, así como así Perhaps, thank you Eh, yes, sure That's very interesting So the lead custom say One of the outside Another rare race How wonderful Una rara raza Eh, ok Let me introduce myself I call it Sina A scorer from Dorian Ok My species is rare races Much like yours If you have some time Eh, I would love to ask you some questions Eh, que le encanta las razas raras Y que si tengo algún tiempo Que me preguntaría I don't know Thank you so much First of all Where are you born? Eh, mmm I don't know Where I was born But I live All my life in Ballant He vivido toda mi vida en Ballant Ah, Ballant I have been there once Appeltown Quite an exciting little town it is O sea, que he estado en Ballant En una ciudad llamada Appeltown Es como Eh, ciudad manzana O algo así O pueblo manzana Porque town es un pueblo Grande Pero Por ejemplo El de Akan de Morcelest Que es Medina y el campo No es un pueblo como tal Sería más bien un town O por ejemplo Laguna del Duero Que también es un town O yo coge Getafe Getafe sería un town No sé las ciudades Pero es un It's a town Eh, quite an exciting little town it is Many legends say that novels Have super side and speed Is that true? O sea, los nobles tienen mejor velocidad Mejor Eh... Strix Es verdad De que Eso It's not like I can see miles away or run like Keldor Tiger But it gets faster than humans And can see is a little better Que puede ver mejor y que va un poco más prisa Pero que no es como un tigre que va haciendo 20 kilómetros Bueno, digo un tigre, bueno, yo que sé, un guepardo Mejor dicho No sé por qué estaba pensando en tigre cuando has pensado en el guepardo Tenía el guepardo en la mente y hecho tigre Muy bien, Manuel Me gusta que sepas de zoología I see, that was helpful Thank you But yes I heard the novels can't convince a child with another race Is that true? Omo? I heard the novels can't concibe a child with another race I'm sorry, I don't know the answer to that question But a friend of mine told me it was never impossible O sea, un amigo dijo que era imposible Thank you very much for any information They will search and help me in a great deal with my book Ah, que está escribiendo un libro Solin Elf Do you know what you're going to say to the chief once we're there? ¿Qué vas a decir al chief? ¿Qué es chief? Chief Ah, al jefe, cuando vayamos allí, pues no lo sé I was thinking something like a lock attack gate that will probably kill us all the mistakes Oops But I'm open to suggestions O sea, he desbloqueado las puertas del destino Así que probablemente morirán todos Ha sido un error Oops Estoy abierto a sugerencias The kids won't understand the humor Los kids no van a entender el humor Wouldn't be the first time someone didn't understand the humor No va a ser la primera ni la última Que van a... no van a entender el... el humor Tumor won't protect you against whatever you strap it behind those gates El humor no va a protegerte de las cosas que estés atrapado en esas puertas Eh? And here I was thinking of welcoming it with a nice big laffer Lo arreir de una manera You're so smart, Fallen I wonder how you managed to get incredible skillet at point it out the obvious Since you're so smart, help me, tell me What I need to do Should I put all the time? Maybe if I put her in the gates we decide to lock itself back Or maybe I can scare whatever is in there to death with my turf and frown Eh? Here's another one May I sit sulk and make a fuss about every single thing the person who is doing her best To fix the situation That's an annoy her to death Eh? Oh, wait! Thank you so much You know what, Fallen? Instead of judging everything I do or say Why do you go do something productive like sitting there quickly and think about all the bad things this world has ever done to you? Maybe if you think hard enough you can find the reason why you're such a jackass to everyone around you Maybe when you think that, Blank, maybe Blank is a reason why the world is such a jackass to you when you're close to you Or the sea, or the sun, or the sea, or the sun, for whatever you have done to you, but get off my back You don't understand you You don't understand that Kricus It is or the nively Kricus You don't understand, really Kricus The moon It's not that fast It's not spelled Or The sea Or The sea The sun Or For whatever For whatever Day A veces falta amar el este, but get off my back, que frustración, vete a amanecer la luna o el mar o el sol por lo que te hayan hecho pero sal de mi espalda o algo así, pero vete a tomar por culo básicamente, I already need to dip in the bullshit, I can take you yours too. Punto, 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 why is the door open, porque la puerta esta abierta, get out now, so have know you would catch me, quería haber sabido de que me cogerías, como que te cogería, capitana, why are you sneaking, this is your ship, all the habits die hard, those hábitos antiguos nunca mueren, I didn't mean to scare you, I actually wanted to talk to you, no quería asustarte, quería hablar contigo, sure, I'm full of topics, pick one, estoy lleno de, ¿tópicos? coge uno, esto ya se intercinde en el particular botel of colomite you're occurring, no sé que es colgominita, o sea, voy a ponerlo col, me cago en mi, colgominita, colgominita, ¿qué es colgominita? ¿pero qué es la colgominita, coño? ¿qué es la colgominita? colgominita, me cago en la vida de Dios, muy bien, colgominita, no tuvo ningún... ¿estás curing? vale, no existe, la colgominita no existe, amigos, algo de colgominita, ¿qué tiene en coño? la colgominita, oh, that, se found in a barrel back at the docks, se lo encontré en unos... I just have suspect, 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 someone betraying my orders and smuggling illegal potion in my ship, parece que alguien ha tricinado sus órdenes y está haciendo contrabando ilegal con sus pociones en su barco, so you were not aware, así que estabas como en arvendencia, digámoslo así, of course, no, I'm not a pirate of smuggler, que sé que no hace contrabando ni nada, tell you what, I really need help finding the culprit, I will appreciate it if you get down to the crew quarters and see if you can learn anything from there, make sure to stall them until you're done. Wait, how do you know you can trust me, como puedes saber que... I know you, te conozco. I feel like I know you too, but I really don't think we have met before, no has visto, no, we have never met, but you met my daughter in the wandering tree in Back in Ballant, she told me all about you and your adventures with the Eggles. O sea, no te conozco, pero mi hija te conoció en el árbol, en la posada del árbol maravilloso y en Ballant. Ya me contó de tus aventuras con los Aglas. Anyone who is an enemy of fucking Diego is a friend of mine, o sea, cualquier enemigo que sea enemigo de Diego es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. How do you know that is me? There are other novels, esa. Other rogue novels left. I don't think so. Now you're going to help me or what? I'm willing to pay for your service, te pagaría. You got me, I'm willing to pay. Tell them. I will see if I can find anything. Ahí, 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 ahí. Ah, bien, otros pendientes. Mmm, ya, 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 digo, también. Sell the rest of the floor for the ratcha chief. I don't like leftovers. Nobody. And the chief knows how to bake anything. Anyways, bake is cocinar. Calgominita. Harina. Sal. Vino. Manzanas. Wait, there's a no on the bottom. Captain getting suspicious. El capitán está teniendo suspicious. We need to do something about that. Tenemos que hacer algo. Dile a Connor is tonight or never. Ahora o nunca. The deal can be broken. Diego wants to... That calm and night's celebration. They pay good money for it. Vale. ¿Quién la colgominita? Pain, you just tag on my own grave. Your own grave. Ah, dolor. Has excavado tu propia tumba. Está tratando con las aguas. ¿Eh? Let's find the common new barrel. And do something about it before I leave to save the day. Ya tengo que encontrar la descarga minita. Vale. No, no. What do you throw into the sea? Fill the bottles with water. Break the bottles. Hmm. Sí. 99 bottles of garmini in the chest. Let's see how Diego feels with his plane song work out. Vamos a ver cómo se lo toma Diego en un bujurro. Eh, eso. Ay, Dios mío. Ay. Ay, mis brazos. 24 minutos y todavía, y ya estoy cansado. Yo no sé ni cómo poner el teléfono móvil. Es que tendría que tener aquí algo para sujetarlo. El cual podría valer. Como sujeción. I know that this isn't your plan. Who is really behind this? De que se no to... Esa no ha sido tu plan. Sorry, boss. If I don't... Try to attack your captain in her own cabin. Intentando atacar al capitán en su propia cabina. Ah. La lavadora. Madre mía. Bueno, mira. Tardaré 5,6 segundos. Ya ha vuelto. Ay. Que precioso no cortarlo. Porque luego tener que editarlo es mucho más difícil. Y esto no lo he editado, eh. Joder. Bla, bla, bla. Boom, boom. Ey. Yo recuerdo que mi propio hombre está aquí. I'm sure to be in better. Podría ser mejor. I found the mountain's friends in the behind all days. Someone called pain. Your crew is helping Diego smuggle con my teacher. Es alguien que se hace llamar dolor. Está ayudando Diego a traer a que colgan a mi zapain. Are you sure? That doesn't sound like him at all. No parece que haya sido él desde luego. Yeah, I guess it's possible he was thrown into this bad answer. And it's called pain. That Diego, if I ever find him, I will deal with Diego, captain. I promise. I can go to the radio. Nina. Nina. My name is Nina. Ada. I own you own. Ada. Do you know how to find if you ever need a ship? No, I have to clean up. This made something about a way to deal with pain. See you, captain. Stay safe. You too. Rock novel. Doble picará. Don't get into trouble. Don't get into too much trouble. No, no te metas en muchos líos. Ah, bueno. All right, people. Get in line. You're docking in Chetar in Iceland. Don't forget your staff in the ship. If you do is not your responsibility, don't push each other in line. If you have children with you, and thank you for choosing Savage Princess. Go to sleep, Norwin. We need to talk about pain when you wake up. Well, this is a turn. It's pretty. It's bastante bonito. All right, the camp should be too far now. No, well, it's all in about. You're right. I heard there was a fight in the captain of the captain. Ya que hubo una pelea. Ah, estoy bien. Eh, cuedos a mí misma. If something like this happened again, tell me. I'm here to protect you. Estoy aquí para protegerte. Farlen, lo siento. It didn't mean to hurt you. No quería entender a ti. I know what it's like to blame yourself. For the loss of someone close to you. I didn't realize you were as sadow as you look at. What? Are you calling me sadow? Sadow? Estas... Ehm... Pediendo disculpas? No, I'm, I'm making this worse. You are... I won't forgive you. I forgive you. I will forgive you. No sé por qué estaría en el corazón, pero bueno. Since I... Enjoy having cute elves around. Let's go. We wasted enough time. And not swallow. Right? Am I... Am I... Amiami is a guardian Liz. Se parece un conejo con esas orejas tan raras. I'm sorry, but we currently don't take any visitas, no tenemos muchos visitantes. What? Why? Porque? One of our own is going through the elite trials. Until the matter is resolved, we cannot welcome outsiders. Do you know when it will be over? When it will be over? I really need to see the chief. I want to see the chief. Live or deaf staff. I'm sorry, it depends on my companions. Can I wait here? Espera aquí. Claro. Please... Wait. I think the trade is over. This is not right. She don't do something. She was able to go. I know the toys. She knew the consequences of her actions. She would have known this way. The only possibility outcome is hands now. Off your hands. She is your dirty for Inna's sake. You are the chief of something. Sure. That makes things even worse. Please, my friend. I want to be alone with my daughter for you. We will tell and talk later. And it seems like a visitor too. Can you please talk to me? I need to get Senna. But... Sorry. The camp is currently closed. I wouldn't say... ...I have in that state. She is just someone behind me and looks for that hair have become the face of Pikachu. el patrón no sin cuantos minutos llevo 31 minutos a su half no i need more than collapsing tower to kill you sería haber sabido de que una torre colapsada no iba a matarte sap come on let's talk inside you have a great deal of explanations to do i will be here you will if you need me stalling right just don't scare the kids this is really troubling do you really remember nothing during the months you were banish no recuerdas nada de las cosas que empecé mientras estaba desaparecida nada nada de nada like i said i just remember finding diego and being trapped in some magical thing when i woke up they told me the tower was class months ago but scars were fresh ya que me encontraron basicante después de la torre unos meses después con cicatrices que estaban frasquitas sky is going to be really pieces about you protecting us you know muster me and then así muy mal no sé i didn't know what i was supposed to do thunder no sé qué es lo que tengo que hacer have you yet has you heard about her no no realmente we'll go separate when you vanes nos separamos cuando tú me digo desapareciste even tally and i haven't seen each other for a few months incluso tally y yo no nos vemos desde unas cuantas semanas meses what about jace we were never really close so i'm guessing he's somewhere drinking again sea quizá está viviendo algo well we need to find them anyway i mean if i don't want to me to come with you thunder i precede it i was hoping you would say that i love teaching children but i do miss our usual trouble laugh ha 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 if what you're looking for it for is trouble i always have a spare one i know let's go thunder sir chief is looking for you they say sina has to go now what no they need to give her at least a day hey hey bueno podríamos dejarlo aquí o no es que hace mucho que no grabo aquí también es que si no tarda mucho en cargar eso también pues bueno lo guardaré como siempre no sé dónde puedo guardarlo como se guardaba safe game bien bueno nos vemos el siguiente capítulo que no sé cuándo será ni cuándo lo grabaré cuando puedas claro obviamente y bueno me pondré a guardar la hora porque si me lo pongo a guardar en otro momento pues aún no tengo ni tiempo ni espacio ni nada así que bueno quizá lo tengan el lunes o cuando cuando se cargue porque sinceramente a veces no tengo ni idea de cuánto se carga en nivel de edición de esas cosas eso es muy muy grande digo grande te imaginas si era así es mejor o peor y esto es muy esto es muy simple y eso es muy feo no voy a ponerme estos bueno esto tampoco está tan mal así cambió un poco bueno pues nada nos vemos en el siguiente vídeo que no sé de qué será pero sí que estaremos pronto de vuelta porque bueno mayo se acabará algún día supongo bueno nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau